Nuevas imágenes de Joaquín y el Chapo Guzmán fueron difundidas por la PGR en su portal y redes sociales oficiales. A través de un video de 19 minutos que hace narrativa de la fuga, investigación y operación de búsqueda, destacan los momentos posteriores a la recaptura. Se descubrió a kilómetro y medio aproximadamente... Primero se detallan las características y extensión del terreno donde desembocó el túnel que utilizó Guzmán Loera la noche del 11 de julio de 2015. Enseguida muestran dimensiones de la excavación y herramientas que ocuparon para dar pie a la explicación de cómo se perforó el piso de la celda número 20. Una vez perforado todo el cuadro, procedieron a ejercer presión de abajo hacia arriba con un gato hidráulico previamente adaptado a una extensión. Se detalla que de los perfiles genéticos encontrados en colillas de cigarro, botellas, cobijas y otros elementos, se estableció la participación del cuñado de Guzmán Loera. Se pudo concluir la presencia y participación de por lo menos 13 personas diferentes, todas del sexo masculino, de los cuales se identificó a Edgar Coronel Aispuro, cuñado de Guzmán Loera. Se ofrece una explicación de la ruta de escape que tomó Guzmán Loera desde el penal hasta San Juan del Río Querétaro, donde abordó una de las dos avionetas que volaron a Culiacán, Sinaloa. También se hace el recuento de los servidores públicos y cómplices externos implicados en el plan de fuga. Sin embargo, en esta presentación digital no se deja claro el momento y la forma de la tercera captura. Se excluye el hecho de que el capo y su jefe de sicarios fueron detenidos por solo dos policías federales cuando circulaban exceso de velocidad y en un auto robado sobre una carretera de los mochis. Solo tres minutos dedican en su presentación sobre la captura en Sinaloa, donde por cierto hay un error con la fecha de la detención. Fue el 8 y no el 9 de enero. La madrugada del día 9 de enero de 2016, se puso en marcha un operativo por parte de las fuerzas federales, quienes, al arribar al domicilio, fueron recibidos con disparos de arma de fuego de grueso calibre. Por este error, la PGR bajó el video de la red por la mañana de este miércoles para hacer la corrección en la fecha del operativo. Hablan de la ubicación de un inmueble, el enfrentamiento de los marinos al atender un reporte ciudadano sobre personas armadas, el escape por las alcantarillas, el robo de un auto blanco y terminan mostrando imágenes del hotel donde los federales llevaron al Chapo en espera de apoyo. Continúa con la imagen del narcotraficante ya detenido. En los primeros cuadros novedosos se muestra la diligencia de registro en el hangar de la PGR. Un perito toma la muestra dactilar de un Chapo relajado y aún con la ropa que vestía ese 8 de enero cuando fue detenido por dos policías federales. Al fondo del mismo recinto aparece su jefe de sicarios, Iván Gastelum, sin player y con el rostro adusto. Ante la toma fotográfica para la ficha de reingreso, el Chapo se mantiene inerte. En la narrativa se explica que ambos fueron sometidos a periciales de fisionomía, dactiloscopía, genética, voz, fotografía, videografoscopía y medicina forense. Todo ello con la finalidad de corroborar su identidad. Joaquín Guzmán Loera aparece después con el uniforme beige que utilizan los internos del altiplano, sentado frente a los ministeriales que le notifican del procedimiento de extradición a los Estados Unidos. Salvador Maceda, Azteca Noticias. ¡Gracias!